y y porque no es no es ajena al ayuntamiento que antes a estos trabajadores que se encontraban contratados para en planes de formación para personas en situación de desempleo, sí que se les retribuía con los mismos monumentos que al resto de trabajadores municipales que realizaban los trabajos para los que se les había contratado. A partir de entonces se les empezó a aplicar unos salarios sensiblemente inferiores pero sin atenerse a ningún documento de un acuerdo ni sujetarse a nada. Empezó a ver goteo de sentencias y de demandas de muchos de estos trabajadores, llegó hasta el Supremo en 2020 y para intentar sortear aquella sentencia del Supremo la intento decidir llegar a un acuerdo con parte de la representación sindical, no con nosotros, pero sí con parte de la representación sindical que en aquel momento era mayoría y eso es lo que después a través del conflicto colectivo que es el que han llevado nuestros servicios jurídicos es lo que actualmente se ha impugnado y se ha declarado nulo ese acuerdo por el que se le estaban aplicando unas tablas salariales que a nuestro juicio era simplemente mano de obra barata para realizar tareas que la mayoría de los casos eran las mismas o muy similares a las que realizan los trabajadores municipales y nosotros como sindicato pues siempre hemos tenido la conciencia de intentar estar con las personas más precarizadas y que en peores condiciones laborales se encontraban y fruto de aquello pues fue el llegar a este conflicto colectivo que anula, declara nulo el acuerdo firmado por algunos sindicatos y el ayuntamiento por el que se establecía una doble escala salarial para que tuviesen los trabajadores de primera y los trabajadores de segunda, en este caso los que se les contrataba a través de los planes de empleo para personarse en situaciones de empleo. Bien, bueno, la sentencia es importante por lo que ha comentado el servicio público pero también hay que tener en cuenta que estos planes se siguen dando en el ayuntamiento, actualmente ya se está aprobando nuevos planes de inserción laboral y también se dan en otras administraciones públicas en otros ayuntamientos y desde luego nuestro sindicato, la CGT estará siempre al lado de cualquier persona trabajadora que sienta que sus derechos laborales han sido presionados, piensa en el cumplimiento de contratos, de acuerdos, de convenios o penalizando su situación laboral por debajo del resto. Además, yo creo que algún otro caso va a tener que venir todavía, porque esta sentencia abre la vedad a todas las personas que han trabajado y que ahora mismo están trabajando en este marco de contratos, con lo cual creo que algún otro caso todavía van a poder reclamar. Hay que ver la posible aplicación retroactiva. Efectivamente. Este compañero era una situación bastante discriminatoria y a raíz de esto, con el conflicto colectivo, una vez que se formalizó este conflicto colectivo, se presentó al juzgado, también en el de porfugo de la Osoción número 35 de Madrid y se detersonaron con, obviamente, el sindicato con el que íbamos de representación, CGT, junto con Comisiones y CESIF. UGT no acudió a este conflicto y, bueno, pues la vista se desarrolló bastante fluida, ¿no? Sí. Bueno, a ver, a luego un poco de esquematización en este procedimiento se resumen que antes del 2015 el Ayuntamiento, como había dicho Sergio, venía aplicando los salarios que generalmente le daban, es decir, aplicaba salarios a los programas de inserción laboral inferiores a los que corresponden a cualquier trabajador con el mero hecho de acogerse a estos programas de subvención. Entonces, en aquel momento, esto, pues, se iniciaron diversos procedimientos judiciales que culminaron en una sentencia del 1 de julio de 2001, en la que se sale sobre el 1 de julio de 2009, en la que se sale sobre el 1 de julio de 2001, que, precisamente, el Ayuntamiento de la Escala, pues, no tenía justificación para establecer estas dos escalas salariales, que no había norma de cobertura que permitiera esa diferencia que lo hicieron. Con ello, lo que hizo el Ayuntamiento, concretamente el Partido Socialista de Obrero, junto con el apoyo de UGT, el CTPM y el CESIR, fue aprobar un acuerdo a la Mesa General de Negociación del 30 de septiembre, en el cual se establecieron unas salas salariales para estos trabajadores contratados en el marco de programas subvencionados, que eran realmente muy inferiores a los que cualquier trabajador que realicase las mismas elecciones iba a decidir. Esto dio lugar a que, como presentamos en un procedimiento judicial en ese momento, que también nos fue como a lo social 21, en el que se estableció que las trabajadoras, en concreto, que eran afectadas por este acuerdo a la Mesa General de Negociación, están sufriendo una discriminación por aplicación de ese acuerdo, con lo cual se establecía que se tenía que a una de esas trabajadoras la diferencia salarial no percibida, pero no se atacaba, por así decirlo, la aplicación o validez directa del acuerdo. Esta sentencia, la jugada social 21, fue ratificada por sentencia del 12 de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero tampoco atacaba directamente la validez de ese acuerdo. Por ello, lo que hicimos desde FGT fue, al final, interponer un conflicto colectivo en lo que íbamos a denunciar, por así decirlo, la validez y nubilidad final del acuerdo, es decir, atajar el tono de la ley. Con esto, se inició el conflicto colectivo, al que, como bien ha dicho Sandra, no se personó UGT y tampoco se personó CPTM, sí se personó comisiones operas, que se adhirió al final a la demanda y que apoyó, evidentemente, la postura, en concordancia con lo que también votaron en su documento de la Mesa General de Negociación, y CESIR, pues, se solicitó una sentencia conformable. Por todo ello, se solicitó, al final, ahora, en apretidos de octubre, en el Senado de Negociación de la Mesa General de Negociación de 30 de septiembre, es discriminatorio en la medida en que establece unos salarios inferiores para todo el trabajador que se ha contratado en marco de programas subvencionados, por el mero hecho de estar incluidos en estos programas subvencionados, debiendo, por lo tanto, percibir, en igualdad de condiciones, la recomendación que el resto de trabajadores que se ha matado a la verdad de la Mesa General de Negociación de la Mesa General de Negociación de la Mesa General de Negociación.